Último partido del año de la selección ecuatoriana por eliminatorias. La tri enfrentará a Chile. Una selección chilena que viene con el rostro decaído, que no pasa por un buen momento. Y en donde Ecuador debe mostrar superioridad, es lo mínimo. Y al final, obviamente, la victoria. Eso es lo que se espera, pero como estamos jugando, o más bien, como el técnico está proponiendo, las cosas no pintan bien. Cualquiera que ve fútbol con un mínimo de conocimiento, sabe qué es lo que hay que alinear. Y el que no conoce, pues, hace lo que Félix Sánchez hizo contra Venezuela. El día de hoy mostraré dos alineaciones que me gustaría ver, tanto con la línea de tres, como con cuatro defensas. En los comentarios me gustaría que dejes tu alineación, o a los jugadores que cambiarías de mi alineación. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Sin más preámbulos, empecemos. Primero, empiezo con la alineación que más me gusta, la línea de tres. Ecuador poco a poco se estaba adaptando a esto. La idea era que jueguen de memoria, que la línea de tres se la conozcan, que al final sea una característica de la selección ecuatoriana. Pero después vimos otro cambio. Pero los cambios de alineación no son el problema realmente. O no son el mayor problema. Porque al final, los jugadores se adaptan. Para eso están, para eso son profesionales. El problema es que pone jugadores en donde no han jugado nunca, o no se desempeñan al 100%. En esta primera alineación, coloco a Domínguez. Arquero que fue utilizado en el partido frente a Venezuela, que no tuvo mucha participación, y que en estos cotejos de local, en su casa, se sentirá cómodo. Debe sentirse cómodo. Línea de tres. Pacho por izquierda. Recordemos, hincapié, no puede jugar por amonestación. Arboleda en el medio, que me da mayor seguridad, que es un líder después de todo. Y Félix Torres por derecha. Angelo, de interior por derecha. Leonel Quiñones, de interior por izquierda. Jugador que se desempeña en la altura de Quito, que tiene que sentirse cómodo, y espero que no le pese la camiseta. En un partido en donde, lo vamos a necesitar. En la contención, Joa Ortiz. Si no está Joa Ortiz, yo no confío. Si no está Joa Ortiz, es una pasarela por allí. Con Carlos Grueso al menos. Con Alan Franco, porque me demostró lo contrario que yo dije. El apoyo que le di. Y no porque Venezuela pasó, sino porque estuvo perdido. Más adelante, lo mejor que tuvimos, Moisés Kendry. ¿Por qué distanciaron a estos dos? ¿Por qué mandaron a Kendry de extremo por derecha? Impensado. De loco. Y en la parte de adelante, no me molesta si no ponen a Leonardo Campana. Pero me gustaría ver esta dupla arriba. Rodríguez Campana. Kevin no puede jugar solo. Nadie puede jugar solo. Ni Kevin, ni Leonardo, ni Jordi, ni siquiera Engner. Tienes que acompañarlo. Y si no, poner extremos. Y ahí vamos a mi segunda alineación. Mi segunda alineación es con línea de 4. Bueno, la alineación que Ecuador utilizó en las anteriores eliminatorias. La mayoría de los protagonistas no cambian. En el arco sigue Domínguez por seguridad, porque está en su ambiente, se siente cómodo y creo que lo va a hacer muy bien. Y además de la experiencia frente a rivales como Chile. Línea de 4. Dos centrales, Félix Torres y Pacho. En el caso de Preciado y Quiñones, ya no cumplen la función de interiores, sino que bajan y ahora son laterales. Sigo confiando en Joao Ortiz como contención, como 5, como jugador de corte y a la vez de salida, porque también tiene esa característica. La dupla, Moisés Kendry. Hay que verla. Hay que seguirla viendo. Leonardo Campana solo. Solo en la delantera. Pero acompañado de dos extremos que al final son atacantes. Johan Julio tiene que ir de titular y como extremo, porque esa vez lo pusieron como segundo delantero detrás de Engner. Andaba un poco perdido. Ponlo como extremo en esta selección. Y por el costado derecho, Kevin Rodríguez. Jugador rápido. Ambos extremos son rápidos. Desequilibrantes. Van a abrir camino para Leonardo Campana. Y no va a estar o no se va a sentir tan solo. Parece que esta segunda alineación pinta un poco mejor. Un poco mejor. Por los acompañamientos que tiene Leonardo Campana. Esta alineación 4-3-3 se puede convertir también en 4-4-2 fácilmente. Pero se pierden características en cuanto a ataque. A diferencia de la anterior alineación que te presenté. Se eliminó un defensor que es Robert Arboleda. Y se puso un atacante. Un acompañante de extremo por izquierda. Que es Johan Julio. Ecuador no debe ir a replegarse. Que es algo que se puede percibir. Al menos en el estilo de Félix Sánchez. Ecuador no puede replegarse. Y menos del local. En donde debe mostrarse. Lo que hizo con Uruguay fue bueno. Y que se puede replicar. Pero en ese momento faltó ataque. En cuanto a los dos protagonistas arriba. Que fueron Johan Julio y Echner Valencia. Echner Valencia no ha tenido buen inicio de eliminatorias. En los cuatro partidos. Este quizás sea el último cartucho de Campana. Si es que se lo acomoda bien. Si no se lo acomoda bien. Tendrás que volverlo a llamar. Porque en el anterior partido. Versus Venezuela. Leonardo Campana no pudo hacer nada. Porque estuvo solo. Lo mismo Kevin Rodríguez. Que sí que Kevin es más rápido. Que puede ocupar espacios más rápido por lo mismo. Pero al final no se gana el partido. Ocupando espacios o corriendo más. Si no jugando en equipo. Siendo inteligente. Hice estas dos alineaciones. Y al final de esta grabación. Me convence más. Esta. La alineación 4-3-3. Equilibrada. Se puede decir. Y más sabiendo lo que no tenemos arriba. No es que contamos con un gran delantero. Y tampoco es que. Espero bastante de Johan Julio. Con lo que ya vi. No es el mismo de Liga de Quito. No sé por qué. Pero si va de titular. Si tiene buen acompañante. Si Ecuador usa los tres sectores. Izquierda, centro y derecha. No se van a agotar. No vas a fundir al jugador. Espero. Félix Sánchez Vaz. Tomes la mejor decisión. ¿Qué piensas al respecto de estas dos alineaciones que te presenté? Te leo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Para no perderte ningún video. Gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!